El son musical Como yo te amo Como yo te amo Convéncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas cuando callas Yo te amo tanto yo Yo te amo como yo te amo Yo te amo como yo te amo Convéncete 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 Nadie te amará 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 Nadie porque yo, te amo con la fuerza de los mares, yo, te amo con el ímpetu del viento, yo, te amo en la distancia y en el tiempo, yo, te amo con mi alma y con mi carne, yo, te amo como el niño a su mañana, yo, te amo como el hombre a su recuerdo, yo, te amo a puro grito y en silencio, yo, te amo de una forma sobrehumana, yo, te amo en la alegría y en el llanto, yo, te amo en el peligro y en la calma, yo, te amo cuando gritas, cuando callas, yo, te amo tanto yo, te amo tanto yo. Revilla Records, la marca de los éxitos.